Estamos muy concienciados de que lo del domingo no se puede repetir y yo creo que lo importante es cómo reaccionas ante este tipo de palos o ante este tipo de partidos tan desastrosos. Y yo estoy tranquilo por parte de mis compañeros y los veo y los miro a la cara y estoy muy tranquilo porque veo que el equipo está concienciado y que el equipo está apretando más que nunca. Después de Alcia, donde tampoco se estuvo bien, aquí tampoco se reaccionó de la manera que todos esperábamos. Sí que es verdad que se hizo luego en Pulpí. Tiene un poco desconcertados el equipo ahora mismo. No sé si a vosotros también. Te lo digo porque hemos visto una muy buena versión y luego un desastre. Y cuesta hacer una idea de qué el culés te encuentras, es lo mismo. Sí, yo creo que al final en eso es lo que estamos concienciados. Es a lo que iba. Queremos ser un equipo competitivo todos los domingos. Queremos mantener una línea y al final ese es el objetivo y es lo que te va a hacer poder estar arriba a final de temporada. El equipo lo tiene claro. Lo tiene claro que ese es el objetivo principal. Bueno, yo si te digo la verdad, miro poco la clasificación. Evidentemente estudiamos al rival, estudio al rival, miro al siguiente rival. Y bueno, de vez en cuando uno mira la clasificación. Pero no soy partidario de estar mirando eso porque al final lo que te hace es añadirte presión tú mismo y crearte una ansiedad que a día de hoy es un poco absurda por la jornada que es. Yo creo que tenemos que ir semana a semana, como bien se dice. Y bueno, sacar los máximos puntos posibles en cada partido. Que al final es lo que te va a hacer estar ahí arriba y ya se sabe. No sé si tienes la sensación, pero bueno, yo creo que desde fuera que este año va a ser, no sé si porque es una competición nueva, pero va a ser más complicada que otros años. Hay demasiada igualdad ahora mismo en esta competición. Sí, yo creo que en esta categoría y yo creo que en el fútbol en general, cada día hay más igualdad. Nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ello, saber que con el escudo no ganamos, que por la plantilla que tengamos no vamos a ganar y que lo que tenemos que hacer es ponernos el mono de trabajo cada domingo y ganar duelos e ir a por el partido cada domingo. Tú ya tienes experiencia de otros equipos que si no corres cualquier rival no se gana, que con el escudo tampoco. ¿Es consciente de eso el vestuario del mismo? Sí, muy consciente, muy consciente y doy fe de ello. Por eso estoy más tranquilo, por lo que te he dicho antes. Miro la cara a mis compañeros y identifico eso que te estoy diciendo, que todos saben dónde estamos y que sabemos que en la categoría que estamos no te puede relajar ni un solo segundo. ¿Al míster cómo le ves? Porque al final todos los padres van hacia el final, lo que pasa es que casi siempre, ¿no? Y a él lo conoce bien, conoce bien a Sergio, además puede la persona que ha puesto por ti y no sé cómo lo ves en el día a día. También trasladas esa cara de realidad o de concentración. Sí, por supuesto, y él nos lo transmite a nosotros, ¿no? En parte que nosotros tengamos esta mentalidad es gracias al míster que nos lo hace ver cada día, que habla con todos, que habla con nosotros, que nos hace ver cada día lo que es esta categoría. Y la verdad que nada, al míster lo veo con más ganas que nunca, como siempre. La verdad que bueno, si antes imprimía carácter, ahora un poquito más. Después del otro día, no sé si esperáis una reducción en la dimensión. Hace tiempo que no, no sé, con el paso de los años decidí no estar pendiente a esto porque me di cuenta de que gastaba energías en algo que no controlo. Que ellos simplemente me dicen, tienes que hacer A, pues hago A y nada más. Así que no lo sé, supongo que después de un partido así lo lógico es hacer cambios, ¿no? Sería lo lógico, no sé si una revolución o lo que sea, lo que el míster considere oportuno en torno al rival, en lo que quiera. Nosotros estamos a su disposición y lo que él decida. Chuli, desde el grupo Andaluz, nosotros elegimos hace un montón de tiempo, no sé si está en otro grupo. ¿Qué espera de equipo allí? ¿Qué campo? ¿Qué césped? ¿Qué rival? Bueno, pues es un estadio, es un campo peculiar porque el césped no es muy regular. No tiene mal césped, pero bueno, al final es un césped irregular, la superficie es irregular y sobre todo casi siempre te coge días de viento allí. Allí hace mucho viento y bueno, nos vamos a encontrar un rival duro, como sabemos, que todo lo que te encuentras en esta categoría son rivales duros al final. Y un rival rocoso, un rival rocoso por el míster que tienen y bueno, porque ya lo hemos estado viendo. Y supongo que más se ha trabitado todavía, ¿no? Por la situación en la que están ellos. ¿Se puede jugar con esa en esta categoría del rival? Deberíamos, yo creo que deberíamos. Que nosotros desde aquí dentro nos echamos las manos a la cabeza por la situación nuestra y tal. Pero bueno, hay que saber también que tenemos que jugar con eso, con lo que tú estás diciendo. Que ellos vienen con una situación muchísimo peor que la nuestra y que bueno, que nosotros tenemos que estar tranquilos, que sabemos los jugadores que somos y que sabemos que haciendo lo que tenemos que hacer, que es ganar duelos, correr más que el rival, sabemos que con eso nos tiene que dar. Estamos debatiendo ahora si a lo mejor al equipo le vienen por los campos y los estados y los rivales corregosos, por ejemplo, Ejido, Rupín, que venía aquí a una gran plaza y donde a lo mejor las carencias se notan más. Chuli, no sé si eso es negativo, lo que le tomamos en la etiqueta de que este culé es fuera de casa o contra rivales así, si quedaba ahí y luego en casa le cuesta. Bueno, nosotros al final, lo que te he dicho antes, nuestro objetivo es intentar mantener esa línea, de ser competitivos en todos los estadios, en todos los campos y ante todas las situaciones, ¿no? Bueno, sinceramente a mí me deja tranquilo que el equipo en Pulpí, por ejemplo, ese tipo de campos, el equipo dé la cara como la dio y ganáramos como se ganó, ¿no? Porque eso es más difícil, yo creo que es más difícil esos campos que al final venir aquí en un campo grande, en un campo con espacio, que al final puedes desplegar tu fútbol, ¿no? Bueno, a mí lo que me deja tranquilo es eso, ¿no? Que el equipo en esos campos lo hace bien, da la cara y, bueno, en el Rico Pérez o en campos más grandes, pues tenemos que intentar tener más calma como un equipo importante y ya está. Así que al final consiste en eso, en saber en cada momento lo que tiene que dar el equipo.